Esta propuesta es parte de un proyecto de mejorar el sistema de venta de pescado en fresco. En principio lo que hicimos fue hacer todo un acompañamiento con los pescadores, una asistencia técnica para garantizar las buenas prácticas desde la captura, desde que los productos salen de las redes hasta el último punto de comercialización. Y asimismo había que mejorar el sistema de comercialización. Entonces este punto de venta es parte de esa cadena y está a disposición de todos los pescadores artesanales que tengan las habilitaciones correspondientes, el permiso de pesca artesanal comercial expedido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que cumplan con todas las cuestiones bromatológicas que se exige y va a estar a disposición de ellos para que puedan ofrecer sus productos en un punto acá en la ciudad de Río Grande. Ya instalamos otro en la ciudad de Ushuaia y esto responde a una demanda tanto del sector pesquero artesanal como también de la comunidad, que hay una gran demanda de productos frescos y regionales, locales. En el municipio es parte integrante de este clúster de pesca que está integrado justamente por los tres municipios, gobierno, Universidad de Tierra del Fuego y UTN. Así que la participación es sumamente importante. ¿Cómo va a ser la actividad que se va a desarrollar con este puesto aquí en la ciudad? Bueno, todas esas cuestiones se están charlando con los pescadores y bueno, tentativamente vamos a estar con un horario comercial, el horario de venta va a ser un horario comercial, eso es lo que se estuvo definiendo o se está definiendo con las personas que van a estar a cargo de la venta. ¿Ustedes ya están tomando contacto justamente con los vendedores? Sí, 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 ya empezaron las reuniones que de hecho se viene trabajando a lo largo de todo este proyecto que demandó algunos años porque este punto de venta es un beneficio para los pescadores artesanales. ¿Y qué productos se van a estar ofreciendo? Y bueno, inicialmente se va a estar comercializando todo lo que es producto de captura local, como es el róbalo, puede ser el pejerrey y bueno, está la oportunidad o también la posibilidad de poder comercializar lo que es procesado.